Hello hello my friends ya son más o menos las 3 y media de la mañana vamos a terminar con virtual dj estos vídeos para que aprendan a hacer un streaming no se queden en el intento y esto entonces vamos a hacer este lo más cortico posible los demás pues me excedí un poco pero pues hay bastante material que entender y analizar abrimos virtual dj arrancando lo primero que tenemos que ser igual que en cerato nos venimos aquí a maestro y vamos a dejar en un 60 o un 50 por ciento el volumen vale además virtual dj trae un limitador de audio nos vamos en opciones y le decimos 0 db aquí yo desean pueden bajarlo a menos 1 menos 6 menos 9 menos 12 dependiendo de el gusto de sonido que ustedes quieran que las personas tengan ya hay un vídeo sobre esto para las personas que quieran entender bien qué es esto y otra cosita importante en virtual dj es que virtual dj tiene su propio módulo de transmisión entonces no es necesario utilizar como en cerato como en record box por lo menos lo ves si queremos podemos hacer lo normal desde 30 del celular y lo hacemos conectando mostrándonos nosotros en la cámara del celular o la controladora y empezar a mezclar normal no hay ningún problema pero si no lo podemos hacer desde aquí solamente con nuestro computador y nuestra controladora sin necesidad de ninguno de los cables que le mostré anteriormente entonces esta es una ventaja tener un sistema dedicado para realizar transmisiones por internet ya sean live streaming como ustedes quieran llamarlo listo entonces después de que modificamos acá nos vamos a transmitir en transmitir como ya lo hemos visto en vídeos anteriores pero pues hoy como por hacerlo exclusivo nuevamente vamos a hablar sobre esto tenemos aquí este icono para la transmisión en redes sociales aquí podemos transmitir para podcast para radios listo pero como vamos a transmitir en redes sociales utilizamos este aquí está el botón de iniciar transmisión cuando ya hemos configurado todo empezamos la transmisión nos vamos acá a face o youtube o periscope twist vimeo musical o otras si tenemos otro servidor otra red social pues le damos aquí la url y el código transmisión si estamos en face algo que se me quedó en el vídeo anterior es ir y pedir la la llave de de transmisión el que hay de transmisión entonces oves lo tiene acá vamos a entrar acá ajustes emisión y aquí nos aparece este botón de obtener la clave entonces simplemente le damos al servicio nos abre la página ingresamos nuestro usuario nuestra contraseña y ahí aparece la clave no es necesario copiar la dirección solamente la clave que es lo que vamos a cambiar acá ok vamos a salir de acá listo y lo mismo acá aquí tenemos calidad que son las condiciones para realizar la transmisión predeterminado virtual jay nos trae tres high medium y long que son las que ya trae predeterminados y tiene un buen ancho de banda superior a seis megas de de su vida pues puede utilizar esta configuración si tiene por lo menos entre tres y cuatro de su vida pues puede utilizar la media que es la h full hd hd y estalon pues ya es como la vejea listo pero también trae una opción de customizar la transmisión entonces para configurar esto fíjense la estructura que tiene custom seis cuarenta por tres sesenta arroba quinientos coma ciento veintiocho jers listo estos dos primeros son el tamaño de la imagen el cuadro de la imagen estos el bitrate que vamos a utilizar en la transmisión y esto la calidad de sonido listo entonces aquí podemos contar con veintiséis ciento veintiocho ciento veintiocho que es lo que usualmente se utiliza en internet ya si usted quiere como lo dije en vídeos anteriores tener una súper transmisión entonces te puede colocar ley ciento noventa y dos trescientos veinte bueno lo que usted desee configurar listo como configuramos esto pues nos vamos acá a opciones y vamos a darle custom está un poquito lento el computador igual que ya estamos ya cansados pero bueno vamos a cumplir con la tarea entonces ¿dónde está? ¿dónde está? acá a mí el último broadcats broadcats video quality custom entonces seis cuarenta por tres sesenta arroba quinientos her coma ciento veintiocho eh hercios listo así lo deben colocar si ustedes lo colocan de una forma diferente pues de pronto les va a fallar entonces si queremos aquí podemos cambiar la configuración y esa es la configuración que nos va a aparecer en custom en el virtual dj para las personas que pues no se les acomode la configuración que viene virtual dj por ejemplo a mí que no tengo un buen ancho de banda de subida entonces me toca disminuir la calidad para poder realizar este tipo de transmisiones o de lives listo listo entonces eh transmitir la url bueno el código transmisión lo mismo acá pueden vaya a facebook y entonces nos va a abrir la la página de facebook ingresamos nuestras credenciales si nos las pide yo por lo menos ahí ya estoy acá en en mi página me voy a crear stream y aquí va a copiar esta llave le doy copiar la pego allá y listo vamos a cerrar acá eh eso es todo lo que ah bueno eh después de copiar acá que pena entonces nos venimos a virtual aquí copiamos la clave y le damos iniciar transmisión después de que iniciamos transmisión acá esperamos que en este recuadro nos salga la imagen y le damos aquí en esta esquinita transmitir y ya empezamos a transmitir nuestro video en vivo eso es todo lo que tenemos que hacer muy sencillo nada del otro mundo pero para que no detecte el copyright como lo dije en el video anterior entonces ejemplo vamos a colocar una canción y acá lo que tenemos que hacer es irnos aquí está el icono de tono le vamos a dar 2 semitonos hacia abajo y aceleramos ejemplo si aquí están 133 entonces tenemos que llevarla a 138 como mínimo o ya a 139 o 140 listo y empezamos a mezclar entonces si por lo menos tenemos esta canción de 133 las demás pues tienen que mezclarse también de 133 para abajo no o estar moviendo ustedes el pitch que va a ser un poquito más difícil entonces yo le aconsejo que eh ordené por pitch y ya sabe que de aquí para abajo todas estas van a ser viables porque van a tener más de 5 puntos en el pitch listo entonces ya usted va escogiendo la canción que quiere y la va mezclando siempre bajar los dos tonos virtual dj tiene también aquí en el maestro la facilidad de colocar el efecto de pitch entonces no es necesario colocarlo acá pero a mi forma de de parecer a mi forma de haber hecho pruebas y haber testeado y háganlo ustedes de pronto a ustedes les funcione mejor me parece que cuando muevo aquí el tono se escucha de una mejor calidad cuando lo utilizo aquí en el maestro que por lo menos digo pitch y le doy aquí en configurar aquí me permite ponemos bajar también entonces bajaría dos listo uno dos pero al reproducir la canción se nota como muy crujiente o sea no no bota la misma calidad que lo hace utilizando el cambio de tono desde el deck entonces ya es cuestión de ustedes si quieren de pronto aquí le bajan un tono y no se preocupan o si utilizan el tono del deck pero entonces tienen que estar pendiente de estar bajando de todas las canciones que vayan cargando para que de pronto copyright no los no los vete listo estas son las dos opciones aquí cuando ustedes ya están transmitiendo aquí empieza la transmisión y aquí le dan pues detener o transmitir como ustedes quieran y ahí ya tenemos nuestra transmisión podemos agregarle este video si no estamos si estamos mezclando música podemos colocar ejemplo la webcam vamos a ver si me la permite colocar ya que como estoy utilizando el programa de grabación al parecer no por el programa de grabación no me permite utilizar la webcam listo entonces vamos a apagarla pero si no podemos utilizar de pronto todos los los shaders que son estas animaciones para que salgan entonces podemos utilizar la webcam o podemos utilizar los shaders o podemos utilizar eh textos o todo lo que ustedes quieran utilizarlo para transmitir por internet yo pues utilizo la la webcam y utilizo también el el shader los que me han visto de pronto por face lo he hecho con eh virtual y pues me ha salido muy bien las transmisiones no tengo nada que quejarme a este truco háganlo úsenlo pero pues esto también no va a ser para siempre entonces aprovechenlo ahorita porque yo sé que las mismas empresas están constantemente diciéndole a todas las redes sociales de que tienen que mejorar sus algoritmos para evitar el plagio y así evitar demandas por copyright listo entonces voy a dejar hasta aquí espero que esto haya sido suficiente para todo este proceso recuerden si tienen preguntas dudas en la caja de comentarios eh hagan pruebas sin miedo modifiquen lo que yo les estoy indicando y no van a tener ningún problema comenten patrocinen este canal por favor somos 25 mil suscriptores a veces veo los videos que eh lo ven 2 mil 3 mil 4 mil personas y por ahí 10 20 likes entonces espero que en estos videos pues mucha más gente esté dando like y esté comentando y esté compartiendo de verdad ese es como el ánimo y ese es el aporte que ustedes pueden dar hacia el canal si están obteniendo este material que les va a servir si no pues un dislike y diga pues ya este canal a mi no me funciona y pues listo no aparecen ahí no hay ningún problema ni resentimiento listo pero si van a estar acá entonces por favor activos y comprometidos con el canal bueno amigos hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye y y